Univerpresarios, fomentando la cultura emprendedora. Completamente en vivo en la ciudad de los poblanos como ya es costumbre, les damos la bienvenida. Quédense con nosotros porque en verdad que el programa vale muchísimo la pena. En esta ocasión tengo invitados de lujo como ya es costumbre cada noche. Nos vienen a compartir parte de su expertise porque en cada uno de ellos podemos encontrar no solamente la parte de la academia, sino incluso también la han desarrollado, la han puesto en práctica, se han equivocado, han aprendido otros conocimientos para complementar lo que hacen. Y es así como damos inicio con nuestros, bueno, con la presentación de nuestros superinvitados. ¿Quieren saber de quién se trata? Seguramente algunos se les harán conocidos. Él, obviamente, quien nos hizo favor de ser como el enlace con todos ellos, pues es parte de la segunda generación de coaches de aquí de Univerpresarios. Llega a su casa, él es Carlos González Parra y también viene la presidenta de Cana Sintra. Mejor, chéquense de quién se trata. Médico internista y neufrólogo, director de clínicas Dialix Human Eye, presidente del sector médico de Cana Sintra, Puebla, maestría en innovación OBS Business School Barcelona, coach de Univerpresarios. Él es Carlos González Parra. Licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas, coordinadora de sectores industriales en Cana Sintra, Puebla. Ella es Nadir Feria Guzmán, licenciado en Medicina General, maestría en Ingeniería Biomédica, socio fundador y gerente general de BUPEC. Él es Pablo César Meléndez y hoy están aquí en Univerpresarios. Y con un fuerte aplauso le damos la bienvenida y bueno, pues aquí hay que corregir, digo, representando obviamente a la Cana Sintra, ¿no? Pero del ámbito directamente del sector que nos interesa, que es parte de la salud. Carlos González Parra, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Abel. Bueno, pues a todos bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias, muy bien. Buenas noches, Abel, muchas gracias. Qué bueno. Y bueno, pues estén muy pendientes porque incluso hasta los productos que tienen que ver con el contacto directo, ¿no? No solamente cuestiones de instrumental para quirófanos, sino pues cualquier cosa que tengan que ver, vaya hasta un piercing, necesita a fuerza pasar por los reglamentos. Cuéntanos por qué hay mucho. Desde luego, digo, yo, Anabel, tú sabes que tenemos a la clínica humana, a las clínicas de todo lo que manejamos. Y siempre es un tema tremendo. La gente por eso no lo quiere hacer. Porque ya llegó la COFEPRIS, ya llegó Salubidad. O lo hace de manera ilegal. Bueno, termina siendo ilegal, pero no a propósito, sino por desconocimiento. La verdad, todo mundo piensa, pues ya, ya lo puse, lo sé hacer, soy experto en eso. ¿Qué más? Ya todo está bien, ya compré mi... No. Hay incluso medidas de los locales, hay cosas del tema de accesibilidad, del suministro eléctrico, etcétera. Y ya lo dijiste bien, en fármacos, en dispositivos, que están tan en boga. Las empresas más ricas del mundo no son las de fármacos, son las de dispositivos, de marcapasos, de prótesis, etcétera. Y hay un gran mercado que no es explotado porque para empezar no estamos ni integrados como clúster de salud. Por eso, con la coordinadora y con la Cana Sintra, lo que buscamos hacer es empezar a integrar este ecosistema de salud y con esto, pues, atraer a las empresas a que hagamos networking, a que nos conozcamos, a que les presentemos información padrísima que ahorita les vamos a ir comentando, ¿no? Quisiera que Nadir, que es la coordinadora, les dé el panorama preliminar. Para empezar, a tomar notas y que nuestros amigos que quieren desarrollar una empresa no tengan problemas porque, como ya lo decías, Carlos, o sea, entran con muchísimo corazón, con muchas ganas. Ahora sí va a ser mi super negocio. Y cuando empiezan a darse cuenta de una tras otra, tras otra, de las trabas, no trabas, llamémosle requerimientos que tienen que presentar. Claro. Se van desanimando o si por ahí les llega alguna multa, pues, no solamente se desaniman, sino hasta se descapitalizan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues, mira, precisamente ese es uno de los objetivos de este foro. Bueno, te doy los datos del foro. Se va a realizar el día 11 de octubre, es un jueves. Se va a realizar en el Museo UPAE. Tiene un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, perdón. Y, bueno, precisamente uno de los objetivos es, como lo comentaba el doctor, tanto las empresas que puedan realizar networking, que pueden generar vínculos de negocios, y, por otro lado, la parte del público en general, digamos, que puedan conocer toda la normativa, todo lo necesario para poner desde una empresa, inclusive estudiantes, están estudiando ello. Entonces, qué mejor que tener un ponente experto en el tema para que, pues, vayan desarrollándose sus capacidades y en su profesión. Tenemos que ir a una pausa. ¿Y qué les parece si al regreso empezamos como también a, pues, dar tips a la gente para que no solamente se vaya animando para asistir al Congreso, ¿no? Que al final del día es súper importante porque se van a llevar conocimientos de todas las áreas. Pero también para que ellos vayan considerando, si apenas están en idea de poner un negocio o ya lo están poniendo, no les vayan a caer las reglamentaciones sobre la marcha y eso les implique una multa muy costosa, ¿no? Porque también hay que ver que las multas en cuestiones médicas son altas, ¿no? Entonces, no se preocupen, por eso les damos la información de primera mano en Univerpresarios. Vamos a una pausa y seguimos porque el tema está muy bueno. Seguimos platicando sobre la industria de la medicina para poder generar diferentes tipos de negocio. Recordando que no solamente los médicos pueden hacer de su profesión un modelo de negocio, sino también aquellas personas a las que les gusta probablemente desarrollar alimentos, suplementos alimenticios o todo lo que tenga que ver con el contacto con seres humanos. En uno de los factores que a veces los emprendedores llegan a tener como principal, y más hoy en día, los millennials, ¿no? Como que son demasiado desesperaditos. Si a un negocio normal y tradicional, en donde a lo mejor para armar un plan de negocio, te estás tardando aproximadamente seis meses y para solicitar los permisos probablemente de un restaurante, ¿no? Y si a lo mejor vas a meter bebidas alcohólicas o con cierto grado de, no sé, de elementos, ¿no? Tienes que pasar por un área, por otra, por hacienda, por otro permiso, por protección civil, por muchas cosas, y te parece un tanto pesado. Qué bueno que lo mencionas. Los permisos, por ejemplo, de COFEPRIS, ¿cuánto más o menos tardan para poder llegar a la mano del quien lo solicita? Pues te sorprenderías. No tarda ni cinco minutos. O sea, porque el proceso es de esta manera. Tú vas y pides, por ejemplo, tu aviso de funcionamiento o vas y pides tu solicitud de licencia. Ajá. Te la pides y en ese momento te la dan. Y en ese momento tienes un periodo que ellos te dan de cuando van a ir a visitarte para ver que tú tienes el lugar y cumples. O sea, que creen en tu fe. Eso no es lo que cuesta trabajo. O sea, lo que cuesta trabajo es que tú sepas a cuánto mide, dónde lo debo de poner, si tienes escaleras, si no tienes escaleras. Que cumplas con la normativa realmente, ¿no? Entonces ahí vienen tocando lo que dijiste. Pues den el tip. El tip es, por ejemplo, nosotros en Canacinta estamos armando eso y estamos haciendo alianza con COFEPRIS, con Secretaría de Salud. Lo estamos trabajando. Pero sí, digo, por un servidor y por algunos otros podemos darles esa expertise de primera mano. Hombre, oigan, Canacinta, sector médico, quiero un negocio de tal. Ah, pues mira. Oriéntame. Te saco las normas, te saco esto, empiezo a lo hacer así, empiezo a lo hacer así. Esto es importante. La planta de eléctrica, la tienes, no, pues no, y no la vas a tener, no, pues la verdad hay que replantear. Ya la tengo contemplada. Sí, sí, ni la había pensado. Exacto. Y a lo mejor es súper fundamental, ¿no? Uno de los tips que yo también quiero dar. Claro. Es, acá hay algo muy mágico y es un equipo. Somos tres sectores diferentes los que estamos uniéndonos para formar algo, ¿no? Entonces el mejor tip que le puedo dar a un empresario es formen un equipo. No sé, no crean que ustedes solos van a poder todo, ¿no? Tienen que buscar la gente y acaban a hacer networking. O sea, este tipo de eventos tiene esa función, que se conozcan. El networking hoy se ha puesto de moda, ¿no? Pero generalmente a veces creemos que solo es para ciertas áreas. Hoy en día nos hemos dado cuenta que las relaciones nos pueden ayudar muchísimo porque no sabemos en qué momento podemos encontrar en alguien más a un socio, a un proveedor o a una persona que quiera agrandar nuestro modelo de negocio para convertirlo en una franquicia. Ideas nuevas. Es que la innovación nunca surge si tú no cruzas disciplinas. Exactamente. O sea, y tú pon al médico a hablar con el biomédico, a hablar con el que vende fármacos, con el que importa cosas y van a salir con algo valioso, ¿no? Pensamos que en ese sentido hay mucho que aprovechar de esto, que va a cumplir una gran función que es dar información. Dar información novedosa y que eso nos va a abrir la pauta para hacer más eventos. Que su principal, principal objetivo es que cumplan un carácter informativo. Que la gente luego a veces no tiene acceso a estas historias de vida, a estos modelos de negocio, a eso todo. Y la verdad te lo digo, es la primera vez que se hace para empresas de la salud. Aquí podrás ver de todo, de metalmecánica, de muebles, de todo eso. Pero aquí en Pueblo Nunca se echa de la salud, es el primero. Yo creo que todos pueden tener algún interés de eso. Y tenemos redes sociales, páginas y todo para la información. Exacto, ¿dónde se puede la gente inscribir, aprovechar esta oportunidad? Ah, pues de hecho ahí van a aparecer los teléfonos para que puedan inscribirse vía WhatsApp. También pueden buscarnos en la página de Facebook del sector Canacinta de Salud. Ahí vamos a poder estar contestando todas sus dudas. Que no se despeguen a lo mejor de las publicaciones que hagan. Y obviamente también en Univerpresarios vamos a poner los links. Por si ustedes están interesados, en verdad, el conocimiento es poder. Si ustedes tienen la oportunidad de escuchar de viva voz de estas personalidades que son expertas en sus áreas. Oigan, yo quiero agradecer de verdad, empezamos por las damas. Nadir Feria Guzmán, quien es coordinadora de sectores de Canacinta en la parte médica. Muchísimas gracias, un gran aplauso para ella. Pablo César, Meléndez Gámez, también muchísimas gracias. Y como ya es costumbre, tu casa, mi queridísimo Carlos González Parra, pues ya eres Univerpresario desde origen, ¿no? Sí, de corazón, de ahí nos conocemos. Exactamente, ¿no? Para que vean que es posible generar un modelo de negocio desde cualquiera que sea su disciplina. Y si la parte de la salud los mueve, pues no se pierdan este congreso, que vale la pena que ustedes aprovechen. ¡Gracias!